Para impulsar el crecimiento de las empresas locales con estrategias para tener acceso a nuevos mercados, el Instituto Yucateco de Emprendedores, que encabeza Antonio González Blanco, lanzó tres programas de aceleración empresarial. Un grupo de 35 firmas de diversos giros se beneficiarán con las tres estrategias. En la modalidad aceleración empresarial y GEM se invertirán más de 1.5 millones de pesos para que 16 negocios reciban diagnóstico general, 960 horas de consultoría especializada, capacitación, jornadas de comercialización y vinculación con posibles empresas compradoras, pues el programa será de digitalización e incorporación de prácticas sostenibles. En la modalidad aceleración de industrias creativas y culturales que recibe financiamiento de la UNESCO, mejorará el acceso a mercados, en especial para mujeres y minorías, para promover la diversidad cultural del Estado y la creación del sistema de desarrollo que dirige a la ciudadanía para incrementar la competitividad y el potencial comercial de proyectos en crecimiento y privilegiar la inclusión de grupos vulnerables, para lo cual se seleccionó comercios establecidos de Mashkanut, Isimim, Valladolid, Oshkushka y Mérida. La tercera alternativa se realiza junto con Endeavor México. Para impulsar y fortalecer en los emprendedores sus capacidades competitivas y estratégicas, participarán 11 empresas de base tecnológica de Mérida, con servicios de salud, comercio, Smart Cities, educación, entre otros. Cuando concluyan su participación, las 35 marcas tendrán la oportunidad de vincularse con los planes MicroYug, de modo que recibirán los recursos necesarios para ejecutar diversas inversiones, que aseguren su crecimiento sostenible, con visión de rentabilidad social y financiera. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.